Ya, tranquilo, 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 suelta, no te preocupes, no te preocupes, tranquilo, 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 Eber, Eber, tranquilo, suelta el cuchillo, no, 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 tranquilo papá, ya tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, Cazos, ven a ayudarte, Cazos, ven a ayudarte, suelta, suelta, tranquilo, 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 despacio quita el cuchillo. No quería soltar el cuchillo de cocina con que había amenazado a su víctima por lo que fueron necesarios los esfuerzos de hasta tres efectivos de la policía de la comisaría de Apolo para reducirlo. Somos policías. Tranquilo, Eber. Eber, mira. Eber. Eber, somos policías. Tranquilo. Estamos con chaleco. Eber, tranquilo, suelta el cuchillo. Cuñado. Eber, ¿qué pasa? Suelta el cuchillo, Eber. ¿Qué problema está ahí, Eber? ¿Qué problema está ahí? Suelta, papá, suelta. ¿Por qué está rompiendo la luna? ¿Por qué está rompiendo la luna? ¿Qué pasa, cuñado? Se trata de Eber Mario Jaramillo Huamán, quien habría intentado apuñalar a Irene Torres Yupanqui, una adulta mayor. Una señora adulta mayor de 87 años, acudió acá a la comisaría denunciando haber nacido. Este sería el arma. Este sería el arma. ¿Con este cuchillo le amenazó? Este sería el arma que le habría amenazado a la señora. Según información policial, Eber estaba ocasionando destrozos dentro de la habitación alquilada donde vivía, por lo que la anciana le pidió que se detenga, sin embargo, este la amenazó con un arma blanca. A ver, este individuo tenía un arma blanca y inhalaba clorhidrato de cocaína. Y de ahí tenemos la presencia de cannabisativa, la marihuana. Marihuana. Al parecer se dedicaba a la microcomercialización. Corresponderían probablemente a una sustancia, clorhidrato de cocaína, que el señor, que el individuo este inhalaba, motivo por el cual le habría alterado su organismo. Vecinos de la zona están preocupados debido a que la anciana viviría sola y se encuentra en una posición vulnerable de ocurrir otro incidente parecido. Me impresiona bastante porque la señora creo que vive sola y no es seguro para ella, pues que ella esté sola ahí, no sabe qué tipo de personas se está alquilando de repente y no sabe de repente las actitudes que tengan esas personas. Sería más afecto peligroso en altos horas de la noche. El lugar en sí está la comisaría acá al lado. No creo que sea tan peligroso, pero bueno, en ciertos momentos nadie sabe, ¿no?, qué puede pasar. Esta no es la primera vez que Eber Mario Jaramillo provoca destrozos. Bueno, sí he tenido problemas con él porque siempre ha sido una persona violenta y adicta a las drogas. ¿Usted en el pasado también lo denunció por violencia? Sí lo denuncié porque me agredía físicamente. Adicionalmente, Eber también presenta antecedentes por hurto. Antes que él se autolesione y cause otras lesiones, los efectivos policiales logran reducirlo, arriesgando su propia vida. Y quiero precisar que tiene varias denuncias por violencia familiar y por intento de hurto en la comisaría de San Luis. El sujeto fue conducido a la comisaría de Apolo a escasas cuadras del lugar de los hechos. Eber Mario Jaramillo permanece en el lugar mientras se siguen las investigaciones en su contra. Mientras tanto, la anciana se encuentra conmocionada por la situación y decidió no declarar ante nuestras cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!